¡Viva Chile, mierda! No se trata de construir socialismo, será un cambio progresista dentro del capitalismo. La patria se verá chica cuando la banca privada, que tiene todas las llaves, nos da la puerta cerrada. Seguimos la izquierda yanqui y su lenguaje inclusivo, con convergencia social, un cambio representativo. Porque esta vez no se trata de construir socialismo, será un cambio progresista dentro del capitalismo. ¡No hagas ilusión!